Hídrica inicia su actividad internacional con la transformación digital de la industria del agua como objetivo. La compañía busca convertirse en un referente mundial en el desarrollo de servicios y tecnología innovadora para el sector del agua. Con sede en Valencia España operamos en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, África y América Latina. En los próximos 12 meses continuaremos con nuestra expansión internacional e incorporaremos nuevos talentos a nuestro equipo de 180 expertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias.